Y óyelo, tiene son El sistema en recal Y vámonos bailando y vámonos besando Cumbia, cumbia, el sistema en recal Cumbia, cumbia En su día te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, a la noche te encantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y la cumbia del Ecuador El sistema en recal Y ahora sí, llegó la cumbia Oh my God Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El sistema en recal Oh my God El Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador es mi país Y ahora sí, llegó la cumbia Y ahora sí, llegó la cumbia La gente, llegó la cumbia Y ahora sí, llegó la cumbia Conel A Sempre Unvítio La séries C compleja Cóked México Y ahora sí, dónde Por que